Hola, soy Cecilia Breinbauer, psiquiatra infanto juvenil, especialista en salud mental global y autismo. Los quiero dejar muy invitados a esta masterclass en que hablaremos, conversaremos sobre este nuevo concepto de autismo profundo. Este concepto ha sido propuesto en una definición en la revista académica The Lancet, ha generado algunos apoyos y muchas críticas. Conversaremos y revisaremos ambas perspectivas y también especialmente conversaremos, identificaremos cuáles son los apoyos oportunos que las madres y los padres pueden entregar a sus hijos e ir derribando las barreras para poder entregar esos apoyos oportunos que permitan que sus hijos, sus hijas desarrollen habilidades comunicativas, agencia, muchas maneras de hacer las cosas y poder proteger su bienestar, su salud mental y su derecho a una vida plena y digna. Muchas gracias, nos vemos.